¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Realmente ellos lo que querían era que el equipo absoluto se clasificase para la Olimpiada de China. Y entonces yo dije, no puede ser que venga a Brasil a hacer lo mismo que he hecho en España, que es entrenar a un equipo. Entonces dije, no, quiero hacer algo más, quiero hacer un proyecto. Y ese proyecto tiene que ser un proyecto global, que no solamente aglutine a la selección absoluta con sus objetivos, sino que también pueda hacer un trabajo de formación. Y entonces empecé a viajar y a conocer a toda la gente, pero en directo. Entonces empecé a hacer actividades en cada uno de los estados, con los entrenadores, con los mejores jugadores. Y a partir de ahí empecé a hacer actividades a nivel nacional. Entonces encontramos un centro de entrenamiento, no con las mismas instalaciones que podemos tener aquí, pero bueno, me aportaban la posibilidad de tener dos pistas, de poder albergar casi 200 personas allá. Y entonces empezamos a trabajar y empezamos a conectar a todo el país con una idea común. Porque hacia aquel entonces las categorías inferiores se habían movido solamente en lo que eran los países, los estados un poco más ricos. Si había que hacer una competición de juveniles o de juniors, lo que hacían era coger a los mejores jugadores de los estados donde los clubs estaban más organizados. Pero sin embargo, el resto del país, que era muy grande, no entraban. Y a partir de aquí intentamos que todo el mundo se sintiese implicado. Y con estas actividades, que aglutinamos más de 1.600 jugadores y entrenamos y conocimos a un montón de jugadores, empezamos realmente a formar un proyecto que iba desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Muchas veces cuestionado en el sentido de decir, realmente el objetivo tuyo es clasificar al equipo para la Olimpiada, no es trabajar con la gente joven. Yo les decía siempre, no os preocupéis, nosotros ya nos clasificaremos para la Olimpiada. Vale, vosotros dejadme hacer esto. Y bueno, al final el equipo se clasificó para la Olimpiada. Y conseguimos realmente generar un núcleo de chicos jóvenes con muchas posibilidades. Y también hacer que el país de alguna manera tuviese una incidencia sobre lo que era un proyecto común en todo. Yo creo que fue muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!